Estas pochillo ahora ¿no? Esa es Estas Full pochinki ¿no? Posible Popeo de Totem Ok A ver quién es el fucking killerino Ooooooh ¡Hostia coño que me ha asustado fea! Otra vez la micaela de los cojones tío ¡Hostia! Que no me he fijado que es una sadako No tío ¿Dónde está? No 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 sé No tío Ahí viene ahí viene Sadako por favor Sadako no te tepees ¿Vale? No lo has mejorado ni nada no 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 te tepees Porfa Sadako Uh menos mal creo que No sabe jugar Sadako Creo que no sabe jugar Sadako ahora mismo ¿eh? Uff menos mal imagínate Potenciar imagínate potenciar La condena de Sadako Y no jugar a condena Jugar a Chase que está muy pocha Mi cago en la puta pobrecilla ¿no? No va a ser nada en el game Únicamente lo único que tiene que hacer Es tepearse Vale Ahora ya tiene los televisores ahí Lo único que debería de hacer Es tepearse ¿Te tepea? Ya estaría Es que ya se está tepeando ¿verdad? Chat Si no me equivoco ¿Veis que a mí no me sube la cordura? La cordura ¿La condena? ¿Veis que a mí la condena? Ahora me va a dar Chase a mí Me va a dar Chase a mí porque llevo la cinta ¿no? ¿Veis mi condena? ¿Qué pasa? Que si Sadako me pega un golpe Me sube dos días de condena Porque llevo la cinta You know Porque llevo la cinta ¿Qué pasa? Que ahora voy a utilizar la cinta aquí Porque me sale de la verga Esa es Arcarajo ¿Vale? Tienes que intentar mantener la cinta Pero también tienes que tener cuidado Porque si por cada M1 que te aplique A la cinta Con la cinta Por cada M1 que te aplique ¿Qué haces? Bueno, sí A la cinta Digamos Tapeo ¿Cómo se juega este jueguito, eh? De putos locos, bro Es un killer que en Chase no tiene nada que hacer Pero sí es cierto que Mira cómo se tepea Mira cómo se metea Chicos, sabe jugarla Sabe jugarla Guys, guys Eh... Take the cinta Take the cinta Guys, take the cinta Only, only take the cinta You listen to me Ok Come on, guys Come on, guys Take, take Only take Vale, seguimos ejerciendo presión, guys Realmente no sabe jugarla Es como que tiene un poco el concepto Creo Que Sadako Tiene un poco... El concepto del killer Pero no lo está ejecutando Debería de estar tepeándose ahora Ahora... A mí no me puede pegar, eh A mí no me puede pegar, chat Son dos días que me aplica, eh Ay, amigo Son dos... ¿Quién ha sido? Mayden A mí no me puede pegar Que tengo la cinta ¿Veis que a mí la condena no me sube? Estoy intentando Take... Take the cinta Take the... 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 The cintation Ok Esa es Vamos al lío Si os dais cuenta Se va... No... No se puede tepear, ¿no? Vale A... A mí no me sube En ningún momento, ¿no? Full counter Le hacemos un poquito de tibá Al televisor, eh Respeta, cabrón Ok Nos vamos con la cinta, chicos Me encanta una cinta de video, ¿no? Una cinta de video Hasta le meto el save Con la cinta de video Ven, ven, amigo, por si viene Si quieres que te cure El posicionamiento es muy importante Aunque esté con el compañero Porque lleva carnicero Lleva carnicero Bien hecho Yo creo que carnicero Ahora mismo está bastante bien Con Sadako A ver qué tal ¿Cómo estamos, Santi? Todo muy bien, loquete ¿Y tú qué tal? Aquí estamos jugando Contra una Sadako Con condena, ¿no? Que también está colgando La verdad Vamos a ver qué ocurre Let's go De momento Yo me voy a quedar Con la cinta de video Porque ya sabemos Que es el counter De Sadako Quedarte con la cinta de video Aquí hay otro gem Eh... 100% obligatorio Pero está reparado Con lo cual Se han reparado motores Que no me hace mucha gracia, ¿eh? Ok, Sadako No me puede pegar golpe No me lo puede pegar, Chad Son dos días de condena Que me vas a aplicar Esa es Esa es Dos días de condena, ¿eh, Chad? Son dos días de condena, Chad Mingay, chicos ¿Cómo se juega este puto pobre? O sea Bro Que respete Que respete Joder Que me pongan 20 sabaco Mira, es puto parto A mí no me sube la fucking condena, ¿veis? Mira, mira cómo miro por ahí Mira cómo miro Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira qué bonito, Chad Mira qué bonito Mira qué bonito, Chad Miren qué bonito se juega este jueguito ¡Ahhh! 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 ¿Quieres los dos días de condena? Porque yo no, no lo quiero No parte, no parte Se la come Es broma, Sadako ¡Ahhh! Ese Mingay, ¿no? De... ¡Ay! Soy un champi Te pegate ahí, te pegate ahí Te pegate ahí Eh, voy a sal... No me puedo aplicar condena Es imposible Tengo la cinta Y ahora me vengo por aquí ¡Pam! Y ahora aquí Control Saltas Esa es... Es broma, Sadako Es broma, es broma Y ahora aquí 3, 2, 1 ¡Ahhh! ¡Qué bien! Me ha venido por el otro lado Me he dado mierda Ahora... ¡Ahhh! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Vale, vale, vale! ¡Chad! ¡Perfecto! ¡Ah! Tengo... ¡Ah! Es imposible Vale Muy buena, ¿eh? Ahí esta la cola ha hecho muy bien Porque me he dado cuenta, pero tarde En cuanto he visto que no venía, ¿no? Vale Le hacemos... La cucamona Esa es, cucamona Y nos venimos ahora por la parte de fuera, mire Haciendo Mingay ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué cabrona! Nos quedamos por aquí Y vemos por todo allá Chichico, chichico ¿Qué pasa, bro? Are you fucking kidding me? ¡Ey, Sadako! ¿Qué pasa? Vale, chicos Vemos si entra por dentro No, viene por fuera ¡Ahí estamos! ¡Esa es! Y me voy full W Guys Ah, no tendrás no, ¿eh, no? Espérate que se la comen ¡Oh! ¡Ah! ¡Está muy fuerte! ¡Está muy fuerte el árbol! ¡Eh! ¡Oye, guys! ¿You open the door o...? O no open the door, eh? ¡I don't see, eh! ¡I don't see! ¡Va a partir! ¡Va a partir! ¿No? ¡Sí! ¡Es obvio! ¡Cabrón! ¡Eh! ¡Guys! ¡Ah! ¡No puedo ir para allá! ¡Guys, eh! ¡Guys! ¿Can you touch my...? ¡No, no! ¡Quítate, quítate! ¿Can you touch my body? ¡Tengo la per, eh! ¡Tengo la per, chicos! ¡Le puedo dar a la F y me tiro al suelo, eh! ¡Me vale verga! ¡Me vale verga! ¡Incluso si el killer viene a por mí y me va a pegar el M1, cuando yo tengo la cinta y estoy herido, me agacho y me tiro al suelo! ¡Tú a mí no me das! ¿Por qué no me da la gana? ¡Venga, vámonos, vámonos! Ok, vámonos. ¿Vale? Recuerden que si estamos heridos y tenemos la cinta para que no te suban otros dos días, ya sabemos qué tenemos que hacer. Te para, te agachas y le das a la F y te tira al suelo. Se acabó. No te aplica. Mejor que te cuelgue, no, por how, te metes en taquillation. Una de dos. GG well played. La puerta está a un toque. La tenemos, la tenemos, chat. La tenemos. Pero mira lo rápido que te aplica condena, eh, Chana. Mira lo rápido que te aplica condena, la verdad. El buque... ¿Qué está haciendo el buque, Shampi? Ah, mira la Sadako. Pobrecilla. Venga, va. Pégame un golpe, Sadako. Pégame, pégame. Ven, 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 pégame. Ven, pégame, pégame. Otro, otro, Sadako. Venga, va, otro. Pero de lado no, hija de puta. Encima que le dejo que me pegue los golpes, eh, Chat, me lo intenta pegar de lado para que no, pues me voy deslizando porque soy una tabla de surf. Eh, por eso le doy a lo de señalar. Para que no me pueda el personaje hacer una bontereta de Shakisha. No, 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 no. Ay, recojan a una Sadako que ha intentado jugar a condena. Pero es que yo no suelto el VHS en la cinta de vídeo. Gigi, chico. Lo intentó, Sadako. Lo intentó. Es cierto que al principio pensaba que no sabía el concepto, ¿vale? Pero después sí, estaba esperando que las teles se le iluminaran y ya empezó a pegar TP. Lo que pasa que ha dicho, oye, esto no me está saliendo. Lo cual, voy a buscar ya a Meg. Tiene la cinta de vídeo. Si le aplico 2M1, le doy dos días por cada golpe que le pego, ¿no? Con la cinta. Con lo cual, son cuatro. Ha tardado mucho en darme el primero. Le hemos jugado muy bien con la tercera persona en el jungle, controlando los timings. Un min-game ha hecho muy bueno un tipo gallo. Eso sí, cierto. Muy bien.